Una de la tarde con cinco minutos, bienvenidos, arrancamos este programa de Emprende Mujer con mucho entusiasmo, iniciamos semana también y esperemos mantener este ritmo de trabajo, tú también lo debes de mantener todos los días, hay que meter mucha energía, hay que tener mucha actitud y sobre todo enamorarnos de lo que hacemos, independientemente de lo que te dediques, siempre encontrar el gusto o si es que es tu pasión, bueno pues es lo mejor que puedes hacer por tu trabajo, por tu empresa, si estás pensando cómo iniciar una, bueno este programa te va a convenir porque te traigo una información muy importante porque a veces estamos desorientados, hemos recibido llamadas, dicen me gustaría tener un negocio pero no sé de qué, yo nada más sé que ya me quiero independizar, siento la necesidad de organizar mi tiempo por mí mismo, de ganar mi propio dinero y dependiendo pues de la energía que le meta pues es también lo que vamos a ganar. Si estás también por mejorar tu negocio, bueno también este es un programa para ti, este programa de radio de Emprende Mujer que de verdad agradecemos que nos permitan acompañarnos en cualquier actividad que estén realizando, ya sea en su oficina, en casa, trabajo, en cualquier lugar, en cualquier rincón, incluso del país que nos puede seguir la transmisión a través de nuestra página www.radiomujer.com.mx. Bueno pues muchas gracias por hacerte acompañar sobre todo de esta frecuencia quienes ya también lo sintonizan desde muy temprano en la mañana. El día de hoy tengo de invitado a José de Jesús Pérez Ochoa, él es vicario del Templo de San Bernardo y coordinador de la Pastoral del Trabajo de la Arquidiosis de Guadalajara. Buenas tardes. Buenas tardes. Sacerdote, ¿verdad? Sacerdote, así es, Pérez Vítero. Mucho gusto, Claudia, por esta oportunidad tan hermosa y tan privilegiada de un auditorio tan selecto como son las mujeres de muchos tiempos, ¿verdad? Con ese liderazgo que ya de alguna manera en el tiempo conozco y a todas ustedes los radioescuchas que en este momento sintonizan esta frecuencia y con mucha alegría quizás en esos momentos ustedes se pregunten y qué hace un sacerdote en Radio Mujer y por qué está invitado y qué tiene que ver con la mujer y con el trabajo. Y entonces pues justamente eso vengo, Claudia, justamente porque tengo una encomienda de la diócesis desde hace cinco años en relación pues al trabajo en la arquidiócesis de Guadalajara, ¿verdad? Tenemos diferentes proyectos desde la iglesia en orden pues al beneficio de la mujer y de toda la comunidad de aquí de Guadalajara y de las zonas aledañas. Pues bienvenido y él y él es así así él lo está mencionando que él viene a hablarnos precisamente porque hay una gran oportunidad que también es un área que nos nos brinda en este caso el la arquidiócesis que nos da un área justamente en esta en esta de esta división en cuanto al trabajo que son oportunidades para nosotros desarrollarnos por nosotros mismos y poder conseguir un empleo. Es una capacitación para podernos autoemplear y este de verdad este programa te lo recomiendo para que participes y bueno tomes nota de toda la información que nos trae el sacerdote José Jesús Pérez Ochoa quien ya bueno ya lo escuchaste ahorita ya lo saludamos y nos trae mucha información nos vienen a ofrecer también dentro de esta área de su labor que la vamos a conocer más de fondo que nos ofrece este capacitación en talleres conferencias y mucho mucho desempeño que podemos encontrar ahí en esta en esta pastoral del trabajo y que vamos a conocer y te invito a que te quedes y participes con nosotros 31 22 11 90 36 47 18 83 que son líneas aquí a tu disposición atendidas por Jessy también saludo con gusto Arturo Cervantes en los controles a César Paz en la asistencia a la producción yo soy Claudia Arias y te estaremos acompañando junto con nuestro gran invitado al día de hoy que nos trae esa valiosa información bueno te lo queremos proporcionar y también ofrecerte un número de WhatsApp que es únicamente WhatsApp que puedes ahí de esa manera contactarnos desde la comodidad de tu celular que es el 33 38 22 32 08 lo repito 33 38 22 32 08 y para iniciar y entender un poco mejor desde un inicio el trabajo que hacen me puede nos puede explicar por qué esta área porque la necesidad de esta área de pastoral del trabajo bueno justamente hace un año que venía con la señora Gómez aquí este espacio estaba en aquel tiempo externando e invitando a las mujeres porque principalmente en aquella ocasión se aperturaron ocho cursos de autoempleo Bécate que ofrece el servicio nacional de empleo pero que se requiere una mediación que en este caso es la arquidiócesis a través de la pastoral del trabajo y platicábamos del papel de la mujer en la iglesia desde todos los tiempos con con la señora Gómez y pues bueno en aquella ocasión fue una hermosa experiencia porque muchas mujeres muchas personas nos escucharon tuvimos un una audiencia de cerca de 500 personas que se inscribieron a los cursos quedaron muy contentas porque fueron cerca de si fue nada más en cuanto al presupuesto se alcanzaron a realizar solamente ocho cursos de 25 personas cada uno en diferentes sedes es decir en parroquias pues sobre todo querido auditorio y amigos y amigas que me escuchan me puedo y me pueden llamar pepechuy así así me conocen de cariño en mi parroquia mi parroquia es muy conocida es muy grande es la más grande de la ciudad es una parroquia con una vocación eminentemente social las personas que me escuchan la identifica muy bien es el templo grande donde tiene un mural hermosísimo del muralista aguilar que que pintó pues durante 20 años y que está en la parte frontal de del presbiterio y está en plan de san luis y bueno en ese lugar estoy con el padre engelberto polino que también es coordinador de la cuestión social en toda la arquidiócesis y mi otro compañero humberto que los saludo y pues a todos los fieles de allí y también todas las personas que en diferentes parroquias en algunas ocasiones han encontrado con algún volante con alguna información referente pues a uno de los tres servicios que ofrecemos desde la pastoral del trabajo y que se de foco que en un momento más adelante les platicaré ahorita claudia quiero decirles pues a todos que que justamente vengo en nombre de la iglesia en nombre del arzobispo porque él me lo pone a felicitar a todos ustedes que trabajan todos ustedes que tienen una ilusión de ser mejores personas de tener valores y de hacerlo desde una actitud como tú lo has dicho al principio felicitarlos porque justamente el trabajo ennoblece el alma y contribuye a la creación es decir todos ustedes son co creadores somos co creadores y la iglesia ve con muy buenos ojos que desde luego para emprender y realizar nuestra vocación y nuestra realización propia y personal sea que nos casemos sea que permanezcamos solos sea que hayamos hecho ya una vida en el trabajo y que estemos en casa que tengamos opciones de entretenimiento como es la misión de aquí de 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 radio mujer pero también de la misión de promomedios verdad que de tiempo conozco que son muy abiertos a los valores evangélicos cristianos conozco desde su filosofía las personas los espacios que abren a la iglesia al seminario las eucaristías a programas pues de iglesia y aquí en radio radio mujer también frecuentemente escucho los espacios creo que el domingo hay varios en relación al arquidiócesis y tenemos una una barra que nos da mucho gusto que que seamos nosotros los que portemos ese mensaje y tenemos una barra que empieza desde muy temprano lo pueden escuchar si mal no recuerdo y hay una disculpa si si me equivoco en la en la precisión que es a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde tienen un espacio aquí en la la barra de arquidiócesis vamos ahorita le pido ahorita aquí al padre jose de jesús que le pongamos pausa está este mensaje y regresando retomemos con esta información que nos viene a compartir y sobre todo la invitación y ahora sí para conocer a fondo más acerca de estos cursos talleres y servicios que nos ofrece la pastoral del trabajo que estamos conociendo el día de hoy que es una gran oportunidad para podernos autoemplear vamos un corte y volvemos si tú conoces a una mujer emprendedora una mujer que ya se considere una mujer de éxito que tú la consideres de éxito porque ya ha recibido muchas satisfacciones tanto profesionales como personales bueno tú puedes decirle pues o que vengan aquí al programa a platicar en nosotros con los miércoles de historias de mujeres de éxito nosotros continuamos aquí en el programa de emprende mujer este programa de radio que es para emprendedores y precisamente hoy nos acompaña y me da mucho gusto que haya aceptado venir el día de hoy al sacerdote jose de jesús pérez ochoa que nos dice que lo conocen mucho como el padre pepe chui pepe chui muy bien él es vicario del templo de san bernardo y coordinador de la pastoral del trabajo del arquidiócesis de guadalajara quien viene a hablarnos precisamente de esta área cómo funciona cómo es surge esta necesidad de de esta pastoral del trabajo y bueno también de ahí se desprende un área llamada sede foco que es un centro de desarrollo y formación comunitaria que precisamente vamos a conocer más de él y de todos estos talleres cursos y servicios que ofrecen ahí y vamos a conocer más a detalle la información me gustaría que retomara este antes de irnos a la pausa si la función de esta pastoral del trabajo que nos estaba usted esté hablando de si la función es desde todos los tiempos desde jesucristo entendía que la iglesia tendría que comprometerse no solamente como jesús de dar una palabra de aliento de desarrollo en orden a al alma de las personas para que sean tengan una actitud positiva y sino también jesús favoreció desde el principio pues que hubiera un desarrollo integral de las personas y la iglesia desde el principio ha sido de ha sido ocupado en el desarrollo integral del de de la sociedad en muchos en muchos países en muchas ciudades desde el campo de la doctrina social de la iglesia la iglesia ha buscado pues implementar acciones en orden al beneficio de las personas sabemos que y yo soy consciente que el auditorio y todos ustedes muchas mujeres y también bueno hombres que nos pueden escuchar es un terreno diríamos así ya removido abonado en el cual con con personas tan competentes que ustedes invitan y que hablan de temas de de desarrollo humano y espiritualidad y de crecimiento de superación personal es es justamente el mejor terreno para esta propuesta que el día de hoy les vengo a hacer porque necesitamos personas que tengan actitud personas que trabajen o que por lo que ya sean jubiladas y que están en sus casas y que están cocinando que están realizando alguna labor de trabajo que trabajan tanto cuidando algún niño al pendiente de tantas personas y tantos como enfermos que que se organizen que sigan más allá de la lo que es la actitud y lleguen a la aptitud ¿verdad? como pasar de la actitud que es que se requiere pues una actitud siempre que viene de la conducta es decir de una capacidad de tener estabilidad optimismo ilusión de tener esperanza a pesar del sufrimiento a pesar de la desilusión de la frustración de querer hacer productiva de querer salir adelante a pesar pues de los problemas económicos del abandono de las crisis de la situación económica en la cual se encuentra por su familia por su marido por sus hijos por tantas cosas como pasar de esta actitud desde luego que es evangélica a la solidaridad como pasar al compromiso pues justamente la iglesia desde 1920 a través de la pastoral del trabajo implementa acciones existe la pastoral del trabajo que es buscar acercarse a los sindicatos buscarse acercarse a las industrias a las empresas para también ahí encontrar espacios de capacitación de desarrollo de habilidades de destrezas de oficios sabemos nosotros que la estructura más grande por ejemplo bueno a los que nos escuchan en internet quizás en otras diócesis allá en otros lugares también pero aquí en Guadalajara contamos cerca de 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 y cerca de 200 capillas distribuidas en toda la ciudad por tanto somos la organización donde más podemos llegar a donde estás más cerca de donde estás tú en estos momentos por eso un servidor por indicación del señor cardenal me pide que realice acciones de que me relacione con el gobierno que haga alianzas como la del año pasado con el servicio nacional del pleo a través del del programa Bécate que este programa estamos a punto de implementarlo que ese en estos momentos ahorita en otra ocasión les voy a te voy a pedir Claudia que me des otra oportunidad para venir a decirles la convocación de este de esta otra de de Bécate donde se paga el material del curso son cuatro semanas son 25 personas mínimo eh se le se le paga al instructor incluso se le da un cheque cerca de dos mil quinientos tres mil al usuario al que participe en el curso es un programa del gobierno ya muy antiguo que en parte es asistencial pero también es promocional es decir en parte es veamos hay recursos en el gobierno te los paso para que seas sujeto de tu propio desarrollo y no te demos nada más pues el cosas te asistamos sino que también tú te enseñemos a pescar y a todas ustedes querido auditorio que quieren hacer algo pues bueno hay una gama de 55 talleres que son algunos son cursos la mayoría son talleres digamos así simples digamos no comienzan un día ni terminan sino pueden pueden internarse pueden registrarse mediante una inscripción de 25 pesos y poder asistir desde la sede principal que está en la colonia Morelos calle Perdiz 1221 allí cerca de la estación Santa Filomena llamar al teléfono o sea o ir a conocer las instalaciones pues que es la sede donde tenemos 20-22 talleres en esa sede y los otros los otros 25 talleres los tenemos en en otras 7 sedes ustedes que me escuchan por ejemplo vivirán o conocerán que hay algunas por ejemplo parroquias donde se realizan estos talleres cursos y servicios por ejemplo la parroquia donde estoy yo hay cerca de 10 luego la parroquia de Santa Helena hay 7 7 talleres en la sede de la parroquia de San Miguel de Mezquitán muy antiguo una parroquia allí por federalismo y Coahuila pues también están 4 o 5 talleres San Pedro Apóstol allá en Zapopan a un lado de la Basílica de Zapopan Santa Clara de Asís acá en la Avenida Patria y Conchitas la Capellanía del Divino Rostro allá en Colonia División del Norte y hasta San José del 15 allá para el kilómetro 15 que es una sede nueva que estamos implementando con dos tallercitos por ejemplo empezamos en ese lugar con dos bisutería que es elaboración de de collares de pulseras de aretes manualmente y diseño de interiores pero en todos los demás pues se realizan muchísimos de muchísimo interés por ejemplo el jueves próximo en la sede matriz tenemos un curso de cocina de arte arte culinario con un chef muy interesante que se llama Héctor Héctor Uvance que es un un grande un grande cocinero ya hemos tenido cursos anteriores con él y empezamos primero Dios el próximo jueves a las 9 a las 9 de la mañana de 9 a 1 y esas serán algunas serán varias sesiones en las cuales pues él buscará pues llevar adelante pues un programa establecido que él ya tiene ¿verdad? Sí podríamos mencionar algunos otros cursos y así los vamos a estar mencionando en las parroquias a lo mejor se encuentra una cerca de donde tú te encuentras donde te interese tomar estos cursos talleres estos servicios que te ofrece la pastoral del trabajo en esta ocasión con Sede Foco que es a través de este Centro de Desarrollo de Formación Comunitaria que bueno más a detalle vamos a entrar de lleno al regreso de la pausa con más para ofrecerte horarios ubicación y por supuesto los teléfonos donde puedes obtener más información e inscribirte vamos un corte es breve y volvemos hoy hablando de esta precisamente la podernos capacitar ya sea para autoempleo o para poder nosotros ocupar nuestro tiempo en algo muy productivo y sobre todo hay personas que ya se están por jubilarse bueno que es una una excelente opción el seguir ocupándose de algo y aprendiendo y por supuesto que se pueden hasta divertir porque le van a hacer cosas que que realmente antes no tenían la presión tenían la presión no tenían tiempo y ahora tienen mucho tiempo para poderse divertir y seguir aprendiendo tú escuchas Emprende Mujer 31 22 11 90 36 47 18 83 volvemos una de la tarde con 34 minutos nosotros continuamos aquí hablando de la capacitación para autoempleo por supuesto también otras opciones para poder seguir aprendiendo aprender un oficio o incluso si ya estás en la etapa donde ya te jubilaste y no tienes una actividad más que en casa bueno una gran oportunidad es acercarte a esta pastoral del trabajo a través de de esta de sede foco que es el centro de desarrollo de formación comunitaria que nos ofrece la arquibiócesis de Guadalajara donde a través de esta bueno nos ofrece cursos talleres y servicios donde podamos nosotros aprender y habrá quienes toda la vida quisieron no sé tomar un curso de inglés y nunca tuvieron oportunidad o no no se dieron el tiempo no hubo el recurso en su momento bueno son grandes oportunidades por decir algunos el de bisutería el de corte y confección arte culinario auto maquillaje hay muchos que ahorita le voy a pedir a nuestro invitado el padre como lo conoce mucha gente ahí sobre todo Pepe Chuy en su parroquia Pepe Chuy que nos platique más de esto y más de datos pero antes bueno quiero agradecer mucho ya las llamadas que tenemos aquí en cabina que ahorita también le vamos a hacer preguntas al padre Pepe Chuy que nos está acompañando me permite también decirle así claro que sí muy bien y que ya tenemos llamadas para él pero ahorita le vamos también a dar una respuesta a nuestras a nuestras radioescuchas que están ya comunicándose con nosotros y yo les ofrezco nuestras líneas telefónicas aquí en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83 tenemos un whatsapp donde solo recibimos este servicio de whatsapp aquí en cabina 33 38 22 32 08 y antes de continuar bueno quiero porque sabemos que lo estabas esperando llega amor consentido el evento de radio mujer que te hará reflexionar sobre el amor y las relaciones de pareja tenemos cuatro maravillosas conferencias una de ellas impartida por la doctora Alicia Soltero que nos va a hablar del amor no escribe recto también Blanca Mercado ella es terapeuta y conductor del programa El Diván nos va a hablar de mal queridas o el mal de amores también el sexólogo y conductor del programa Más de uno Rolando Peña va a hablar de la conciencia del amor y también tenemos la participación de Gaby Maldonado y José Luis Amarripa ellos son psicoanalistas y conductores del programa Desde tu mirada que nos va a hablar de las diferencias en la pareja el encuentro y el desencuentro todo esto en una mañana además tenemos otra conferencia más del amor no duele la violencia en la relación de pareja con Claudia Sala la directora de Igualdad y Desarrollo y Adelante AC todo esto te lo ofrecemos el sábado 7 de marzo a las 9 de la mañana en el Salón de Eventos Expo Guadalajara para que reserves esa mañana para nosotros sabemos que te encanta este evento de amor consentido que lo hemos hecho año con año y ya está aquí el sábado 7 de marzo a las 9 de la mañana la entrada es completamente gratis en el Salón de Eventos Expo Guadalajara ubicado en Avenida Mariano Otero y Avenida Las Rosas nos dará mucho gusto podernos saludar conocernos a quien no nos conocemos y verte ahí esta mañana en amor consentido sábado 7 de marzo lo repito a las 9 de la mañana nosotros continuamos aquí en cabina con el padre Pepe Chuy y antes de continuar con esta información me gustaría darle salida a estas dos preguntas que tenemos dice María del Socorro dice ¿hasta qué edad es el límite de los cursos? es abierto incluso hay algunos cursos para niños por ejemplo hay danza infantil aquí en la sede de Colonia Morelos hay clases de guitarra para niños pero también para adultos en algunos otros lugares también hay baile folclórico y danza ¿verdad? y zumba ¿verdad? yo creo que la mayoría son niños ya maduros y adolescentes jóvenes y adultos son cursos completamente abiertos a la edad y al sexo y completamente ¿verdad? también como somos asociación civil digamos son cuotas muy mínimas de recuperación por ejemplo la inscripción son 25 pesos y ya de ahí se pueden inscribir a cualquier curso sea de los 22 de la sede de la Colonia Morelos o de cualquiera de las otras 7 sedes que están en estas parroquias que mencioné y son son cuotas mínimas que varían entre 15 20 25 y 30 pesos no más ¿eh? todo el resto del curso al menos eso son es por taller se va aportando por taller esa cantidad digamos si se requiere algún material las personas llevan el material el instructor se los pide y bueno cuando son cursos como este de cocina del próximo jueves ese sí cuesta 950 y son son 10 sesiones de 4 horas 10 sesiones de 4 horas y bueno esas son es un curso más profesional pero aún así el chef es una persona con especialidad en Canadá y tiene muchísimo conocimiento en arte culinario y es formación o instrucción para cocineros ¿verdad? ¿podríamos dar algún número de teléfono en este caso para las personas y ahorita vamos a mencionar los cursos que se ofrecerán en la sede en la Colonia Morelos en la calle Perdiz 1221 ¿en qué teléfono se pueden comunicar? Si es al 38 11 64 69 Ok 38 11 64 69 en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde y podríamos mencionar ¿qué otros cursos se ofrecen en esta sede? y así vamos a tratar de abarcar lo mejor lo mejor que se pueda y lo más amplia la información en las demás sedes en las otras parroquias que son 8 parroquias las que están participando en estos talleres y podemos mencionar qué otras se ofrecerán ahí en la Colonia Morelos y la gente y me parece importante también la gente que no no pertenece esa colonia esa parroquia ¿puede participar? Claro que sí está completamente abierta de hecho tenemos alrededor de un flujo de personas de 100 150 personas que entran durante toda la semana y me llama la atención que los instructores que tenemos ya desde hace 3 años son personas que estamos buscando certificarlos acercarlos pues a que tengan una digamos un profesionalismo y tienen un gran conocimiento de la habilidad o del oficio que están impartiendo entonces si pueden venir de cualquier lugar me da la atención que vienen desde Tlajomulco vienen desde el área de acá de la Mesa Colorada vienen desde Tonalá a la sede que está ahí en Santa Filomena en la colonia Morelos y bueno por ejemplo ahorita que decías inglés la maestra es una maestra americana son 25 30 pesos y es buenísima maestra entonces son los viernes a las 4 de la tarde hay otro maestro que también todos los martes en la mañana a las 9 de la mañana da cocina desde hace 3 años que es buenísimo es un maestro ya jubilado y que en esta ocasión pueden entrar en cualquier momento es decir este no es un curso es un taller en el que pueden inscribirse y es cíclico en donde entran se van adaptando a lo que van aprendiendo se llama cocina práctica los martes a las 9 de la mañana allí en Colonia Morelos bisutería los martes a las 4.30 de la tarde automaquillaje y maquillaje profesional esa va a empezar hasta marzo en ese lugar porque los lunes es como hoy es aquí en San Bernardo a las 5.30 de la tarde allí les esperamos automaquillaje y maquillaje profesional la maestra la instructora muy buena salud natural el martes a las 4 pintura en manta y madera miércoles a las 11 de la mañana la mayoría son en las tardes zumba bueno esta es una actividad de moverse para las personas ejercicio lento de relajación así le llamamos aunque es especie de tai chi pero no es tai chi digamos es una especie de ejercicio que se asemeja a esto entonces son los lunes a las 4 de la tarde también tai chi o perdón este ejercicio se va a realizar martes a las 10.30 de la mañana allí en la sede de San Bernardo baile folclórico perdón ritmos latinos los miércoles de 6 a 7 de la tarde danza infantil guitarra cultura de belleza los lunes a las 5.30 flexión y relajación muscular es también especie de yoga porque es un maestro que así le llama a él pero nosotros le decimos bueno que no que no entre a la parte pues de la de la de la meditación verdad de las ideas y entonces hace ejercicios de relajación muy buenos y es muy buen maestro curso de masaje también los lunes y miércoles de 4 a 6 de la tarde esos cursos por ejemplo son de 5 sesiones entonces cuando se junten las personas llamando al teléfono que dijimos cual era Claudia lo tenemos y también aquí lo va a tener Jessy es el 3811 6469 lo repito 3811 6469 donde te van a dar mucho más información acerca a detalle de los cursos que se que inician los horarios y por supuesto las sugerencias que llamen entre 10 de la mañana y 2 de la tarde y por las tardes de 4 a 7 para que te den esta información de estas 8 de estas actividades que hay en las distintas 8 parroquias que están en nuestra zona metropolitana vamos a un corte al regreso nos vamos más de lleno estos cursos más información y todas tus dudas al 3192 1190 3647 1883 tú escuchas Emprende Mujer volvemos regresamos a tu programa Emprende Mujer con el gusto de encontrarnos en esta frecuencia del 1040 de amplitud modulada y agradeciéndote que sigas conectado a esta señal del 1040 de amplitud modulada este programa si te has perdido la primera parte irá a los primeros tres bloques de programa bueno te reitero la invitación este programa lo retransmiten a las 10 de la noche de lunes a viernes lo puedes volver a escuchar esta emisión de hoy a las 10 de la noche para que tomes nota de esta información que nos está proporcionando el día de hoy como invitado que viene con nosotros el padre Pepe Chuy que es conocido así sobre todo de la parroquia de San Bernardo el templo de San Bernardo él es vicario precisamente de este templo que te menciono y es coordinador de la pastoral del trabajo del arquidiócesis de Guadalajara que hoy nos acompaña hablándonos de de esta gran oportunidad de capacitación incluso puede ser para autoemplearte para aprender solamente para entretenerte en algo si es que sobre todo hay que lo más importante y lo más se me hace a mí muy 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 bueno es que no hay no hay límite de edad cualquier cualquier persona se puede inscribir únicamente cubriendo esta mínima cuota que que se está se está se está se solicita y una pregunta los cursos hay un cuánto tiempo tienen de duración para que también la gente sepa si son no son por sesiones pero también habrá algunos que duren más como podemos nosotros saberlo si miren yo le recomendaría a muchos pues que entraran al espacio de a nuestras redes sociales que así se llama Cede Foco Centro de Desarrollo en Facebook los que lo manejan los que tienen ya acceso verdad a eso Cede Foco Centro de Desarrollo o también hay otro hay otro Facebook que es un fanpage que que también se llama Pastoral del Trabajo de Guadalajara allí están los todos los volantes de todas las sedes repito es la sede principal la sede matriz en la colonia Morelos de la cual el teléfono es 38 11 64 69 y 7 sedes 7 sedes los párrocos los sacerdotes están dando normalmente muchas parroquias ya hay algunos servicios pequeñitos de estos pero estamos haciendo digamos una una alianza entre ellos porque es hermosísimo nos prestan las instalaciones de las casas de pastoral y tenemos así potencialmente hablando 500 centros próximos de centros de desarrollo comunitario entonces creo que no hay ninguna otra organización que tenga ese potencial por eso yo les invito a todos los que me escuchan que aprovechen estas sedes quizás ahorita por la abundancia de información a lo mejor no alcanzamos a decírsela entonces hay dos momentos en los cuales por ejemplo el curso de arte culinario que empieza este jueves van a ser un curso de 20 horas ese es el más caro porque es digamos es un chef que va a llevar digamos material se traslada es muy profesional cobra 950 pesos el curso de 20 horas y es el jueves próximo ahí en la sede matriz y son 20 horas ese por ejemplo se termina y ya no hay la siguiente oferta de otros cursos como este tipo que son limitados o que tienen un límite que inician y terminan son pocos la mayoría por ejemplo ese es de 20 horas el jueves próximo de 9 a 1 y cuesta 950 hay otros los cursos de masaje duran 5 sesiones y también se da una cantidad que ahorita no la recuerdo pero llamen y ahí la pueden dar por ejemplo aquí esta semana también empieza en San Bernardo un curso de finanzas para la familia son 5 sesiones el miércoles a las 6.30 de la tarde y empieza el 25 de febrero es decir ya este miércoles entonces ese nada más son 5 sesiones en general creo que todos los demás todos los demás son talleres es decir son cíclicos las personas cuando entran se ponen a la corriente de alguna manera lo que alcancen de lo que han visto anteriormente y siguen viendo nuevas cosas por ejemplo Herbolaria y Farmacia Natural allí en la sede principal pues es se aprende muchísimo con esta instructora elaboración de productos de limpieza también es es un taller muy hermosísimo en el que hay una labor también por ejemplo allí en la colonia Morelos que son temas de superación personal ANSPAC Asociación Nacional de Superación Personal esas son sin costo son temas buenísimos para mujeres esposas de trabajadores o personas que digamos que quieren crecer y superarse es una asociación muy grande que están en varios lugares incluso parroquias y bueno ahorita tenemos nada más cinco personas y son los viernes a las 10 de la mañana interesantísimo bueno Claudia te digo algunas sedes algunos talleres relevantes si por favor podemos repetir las sedes y esto me va a aprovechar para responderle a Armandina Rivera que ella tiene la inquietud de preguntar dice que si hay cursos para el Estadio Jalisco bueno si hay dos dos sedes pero me gustaría que repitiéramos estas ocho parroquias que están ocho sedes que están participando en esto donde puedan poderse acercar y por supuesto darle respuesta Armandina que ella está en la zona del Estadio Jalisco y pues ver que opción tiene así es la sede principal repito en la colonia Morelos Perdiz 1221 es la matriz donde hay 22 cursos la siguiente sede es la parroquia de San Bernardo en plan de San Luis en la que pueden llegar directamente es decir no necesitan irse a inscribir a la sede principal digamos a la matriz que es ahí en la colonia Morelos llegar directamente pero lo que si pueden es llamar por teléfono exactamente cuando empieza digamos a qué horas es y cuando empieza y cuánto cuesta y ahí le pueden dar pero la mayoría son de 20 25 y 30 pesos no pasan entonces San Bernardo cerca del Estadio Jalisco está Santa Elena de la Cruz ahí en la colonia Santa Elena de la Cruz y y la la capellanía del Divino Rostro que está ahí en la división del norte esos son los más cercanos que están al Estadio Jalisco otras sedes allí en San Miguel de Mezquitán en la casa todas son en las casas pastorales es decir en los salones donde se realizan los talleres los párrocos nos abren las puertas los salones nos los prestan digamos es una colaboración entre la iglesia la iglesia sabe que hay muchísimas personas como las que me escuchan pues que necesitamos utilizar nuestro tiempo libre no estar viendo tanta televisión escuchar un rato Radio Mujer y alguna otra cosa que nos llame la atención pero el de más tiempo que ser productivos que lo utilicemos verdad entonces está San Pedro Apóstol la otra sede allí en Zapopan al lado de la Basílica y Santa Clara de Asís que es allá por Avenida Patria y en Loma Bonita verdad entonces bueno por ejemplo algunos cursos relevantes y antes pues repito también los donde pueden mirar esta información que es muy abundante porque son 55 ofertas soy 55 y cada día vamos a ir creciendo más y más que vean en el Facebook los dos Facebook que tenemos Pastoral del Trabajo de Guadalajara esa es una fanpage donde pueden encontrar póngale me gusta y ahí pues bueno pueden estar enterados de esto y la otra es una una página de perfil que es sede foco centro de desarrollo entonces por ejemplo yo resalto allí en San Bernardo que bisutería los lunes hoy a las 5.30 de la tarde automaquillaje y maquillaje profesional a la misma hora ejercicio lento de relajación especie Tai Chi les decía mañana a las 10.30 de la mañana el curso de finanzas para la familia que es el miércoles que empieza este miércoles a las 6.30 herbolaria y farmacia natural que es la misma instructora de acá de martes 5.00 pm moldeado facial y corporal viernes 5.30 de la tarde corte y confección corte y una maestra buenísima que me dijo oiga yo sé hacer mucho de esto denme espacio invita a las personas ella hasta los martes o sea mañana por la mañana 10.30 de la mañana son personas que todas estas personas que imparten los cursos hay que verlo como una inversión no importa por ejemplo en este curso de cocina que inicia ya este jueves que es a lo mejor un poquito más elevado del resto de los demás pero hay que verlo como inversión a comparación también de cómo sería uno en un instituto o algo esta es una gran oportunidad son personas especializadas en el ramo y bueno qué gran oportunidad de acercarnos repito el facebook rápidamente porque ya nos vamos es sede foco centro de desarrollo es con sede casa al inicio este es el facebook de donde puedes encontrar también información además de la fanpage pastoral del trabajo de guadalajara el teléfono 3811 6469 de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde también ahí te dan información lo repito 3811 6469 acérquense hay 8 opciones en toda la zona metropolitana para que puedan tomar estos cursos y yo quiero comprometer nuevamente al padre Pepe Chuy José Jesús Pérez Ochoa que regrese con nosotros más adelante para ofrecernos más información de esto cada 6 meses se apertura enero y febrero es cuando se promueve para iniciar a mediados de febrero y en agosto y septiembre también para iniciar a mediados de septiembre muy bien entonces regresamos en otro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!